Cuando se apartan dos corazones Cuando se dice adiós para olvidar Dice la ausencia te llevo escondida Para que olvides, para que no sufras más Y lejos, pero muy lejos Vuelan mi pensamiento Y triste como un lamento Son los suspiros de la pasión Ausencia, tú que pensabas poner Alivio a mi penal Ausencia, me has engañado Y lo mucho que he llorado No te puedo olvidar Música Ausencia, tú que pensabas poner Alivio a mi penal Ausencia, me has engañado Y lo mucho que he llorado No te puedo olvidar Alivio a mi penal